¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no, ya! Me lo sé, ya lo perdí. ¡El sombrero! ¡Híjole! Felicita a mi prima, Mónica, que está cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños, María Noel! ¿A quién? Un buen saludo desde Ponce, Puerto Rico. ¡Mira, Lili, soy la de mi vida! ¡Ah, sí! Es que tengo un hermoso bebé, que se llama Ricardo también. Un hermoso bebé. Bueno, un saludo a la gente de Puerto Rico, a los de Bayamón. Años que no visito mi isla, pero gracias por su apoyo desde tan linda isla. ¿Cómo escuchan mis lindos besitos? Duque Adicta. Pero Duque Adicta, yo creo que esa fue la que me recomendó a la abogada, a Gloria. Sí, Duque me recomendó a Gloria. ¿Qué Gloria? Gloria, es que tú no sabes que yo estoy en tren de divorcio. No, chicas, lo que vas a ver es que esto todavía está pegado. Y yo, como no me he casado, no me lo he podido divorciar todavía. Pero es que no es clase con ese handy, que es verdad. Debe que llegue ese gran día en que uno se ve a los lagos. Y llega el gran triunfo de llevarse esa estatuilla para ponerla en la cama. No importa que sea mujeriego, pero casado. Hola, saludos desde Puerto Rico. Saludos, son bellas. Gracias Liz. A ver, para que feliciten a mi bebé, Nicole Valentina. Que cumple un añito de San Felipe. May de Liz. ¡Feliz cumpleaños a Nicole Valentina! Un añito. Por favor, saludos a mi hermanita Valentina de 8 años, fanática de ustedes. Saludos, Valentina. Valentina, besitos. ¿Tienes el segundo nombre de mi hijo? Dinora todavía. Ajá, Dinora todavía está en un bóa. Sí, Dinora, ajá, claro. ¿Estás en un hombre de un bóa? Claro, ese es el amor de mi vida. Bueno, pero tendrás que primero rodar sobre una uno y una tres. Porque déjame decirte que hasta hace pocos días estuve... No, bueno, es a mi poli también. Sí, es a mi poli. Ah, pero es que se te pegó lo de un bóa. No, mi poli está ahí pistoneando y yo, bueno, me puedo dar la oportunidad. Pero, pero, por supuesto. A ver, ¿cómo están? Saludos de Anapo en Suátegui. Por favor, regalen un saludito a Gilberto Blanco. ¡Saludos! ¿Quién salió de lo que sea guapo? Dinora, salúdame. El junior. Saludos de Valencia. Besos al estado que era bobo. Saludos, chica. Besos. Bueno, a ver. Dinora, salúdame. El junior, ahí estamos. El junior. Ajá. A ver, saludos de Valencia. Bueno, entre tanto, a ver. Concilia veo las dos juntas felices. Bueno, eso es lo que... Es que somos las intérpretes de estos dos personajes maravillosos. Que, bueno, que nos han conciliado de una manera maravillosa con todos ustedes. Te amo, Mónica Montañez. Gracias. A ver, edición por esta oportunidad. Ay, Mónica. ¿Dónde estará Mónica? Es la propia para decir lo final. A ver. A ver, a ver, a ver. Un beso para mi hermosa Giri. Te quiero mucho. Más linda, Mónica de Barquisimeto. Mua. Precioso a mis barquisimetanos. Cari. Saludos desde Barquisimeto. Gan guay mío. O sea, que tú eres la cuarta. O sea, eres la quinta. Chica, no sé. Tan perro. Que es como la canción de el mismo perro de siempre. Gerardo Moreno, 87. Yo también te amo, Gerardo. Cumpleaños de mi mamá, María Marcano, en Carúpano. Cumpleaños, madre. Feliz cumpleaños. No perdonen la camboa que se quede con Marcelino. Gigi, eres una excelente actriz. Besos. Se me pierde. A ver. Sí, cada vez. Muchachas, qué lindas. Marma. A ver. La mejor experiencia durante las grabaciones. Todas las grabaciones son buenísimas. Todas. Excelente. La verdad que sí. Yo nunca había tenido, Flavia, la oportunidad de estar en un elenco, en una producción, con una dirección tan amena y tan armónica. De verdad. Disfrutamos muchísimo de lo que hacemos. Quizás por eso es que el éxito se ve en Fantario. Así es. Ey, ¿ustedes se piensan casar en la novela? Dejen el pelo de Gamboa. ¿Se piensan casar todavía? No sé si con mi problema. Ay, yo no sé. Yo creo que Mariela ahora va a querer como que disfrutar un poquito su libertad, ¿verdad? Mariela debería de pasear en moto, lanzarse a un parapente. Para chicos que te hagan boa. En la novela. Deberían decir ustedes posibles finales. Exactamente. Sí. Yo de verdad que... Yo me imaginaba solo. Le dejo eso a Mónica, a Dorisegui, al equipo para que escriban y lo interactúe con ustedes. Sería genial. De verdad. Gigi, te amo. Ay, ¿qué si me pierdes los nombres? No te sabes. ¿Ah? Flavia, tírame un beso. Flavia, tírame un beso. El padrino. El padrino. Gigi, adóptame, sí. Bueno, sí, sí, sí. Un beso a Luida de Barquisimeto. Gigi, no me... ¿Está en Barquisimeto desde aquí para tú? Yo... Besos. Por favor, manden besos a Portolacruz, para mí, a mi hermano en Portolacruz. Son Raizel... No, es que se me pierde, vale, es tan rápido. Este... A ver, por favor, no perdonen nada. Ah, con tres más que no son ustedes. Sería bueno. Flavia, salúdame desde Maracaibo. De ella, Zambrano. Vamos a cantar algo, alguna metica, anda, para Maracaibo. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, Siento una emoción tan grande, que haciéndome plenamente. Gigi, un beso enorme. Itze. A ver, un beso enorme. ¡Mua! Itze, Itze. A ver, a dónde te la leí, la leíste. No, es que se van. Yo llenita. Saludos a quién? Gigi, eres genial, salúdame. Hola, Maye. Maye, preciosa. Gigi, soy la hermana de Rick, recuérdalo. ¿La hermana de Rick? Pero que Rick, ¿cuánto Rick? La hermana de Rick, no, 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 yo nada más tengo un solo hijo. Y Rick es uno que es, que es mi hijo, Ricardo Valentino. A ver. En Ciudad Bolívar. Juan, fe. Hola, Flavia. Juan, saludos. Ay, yo tengo unas ganas de recorrerme toda mi, todo mi país, toda Venezuela, con un próximo monólogo que pronto estaré llevándoles, pueblito por pueblito, estado por estado. Ay, yo también voy a estar pueblito por pueblito, con Vivas, de Venezuela. Bueno, qué bien, bueno, yo me estoy estudiando como escritora, con la ayuda de Carlota Vivas, que me asesoró bajo la edición del señor Armando Colli, la producción de Lía Grillo, actuada por mí, escrita por mí. Este, y sé que se van a sentir. También entre un poquito, juega un poquito dentro de la producción, porque uno tiene que apostar a dar lo mejor y apoyar, este, no importa el título, lo que es lo que sí, es que es escrita por mí, actuada por mí, y con mucho cariño espero llegar a los corazones y al rincón de todos ustedes. Y también para Venezuela. A ver, Gigi, mándame un beso. Está toda amargada, saludos a mi mamá que está toda amargada, amargada. ¿A dónde está? ¿A dónde? ¿A dónde? Estoy muy. Ustedes trabajan muy, pero muy. Ojalá Flavia se case con el policía. Sí, ¿verdad? Que se case, cásate con el policía. Él me quiere, ¿verdad? Él te adora, chica, tú no sabes cuánto te adora. Mariana se está volviendo guay. Cásate con él, yo déjame el camino libre. Escuadra, ¿cuándo vuelve en Ecuador? Bueno, cuando nos invite, Coavisa, Tc, Telecentro. Yo sé, mi, te saludo para que tu mamá cree que es verdad. ¿Cuál es el momento más triste que has pasado en la novela? ¿El tuyo? El mío, pero no es triste. O cuando no me casé, cuando me dejó ahí, el de casa de tú. Bueno, y el mío fue cuando descubrí a la famosa dueña de los pastichos de berenjena. Yo te adoro más, cásate conmigo, Bernardo. Bernardo Barrera. Falta Gamboa para que diga a quién quieres más. ¿Qué edad tienes, Bernardo? Guau. Qué molleja, adinorita por la Virgen de la Chinita, cásate con el policía. Hasta ahora va ganando el policía, te cuento. Hagan un monólogo de las tres de Gamboa, sería un éxito en las tablas. Sí, lo propuse, pero es que cada quien como que tiene su compromiso, pero nunca es tarde. A lo mejor por ahí, nuestra querida escritora se anima y les regala este espectáculo mío. Bueno, hay que pensarlo, hay que pensarlo. Ok, a ver. Lili, no seas rata, cásate con Cayo y tú, Flavia, con el bello policía que te ama, es verdad. Sí, ¿no? Es que nadie sabe lo que tiene esto, pero no pierde. Oye, el amor es grande, uno no puede olvidar a alguien así de un día para otro. No, pero espérate un momentico, Nora, después de mucho tiempo, chicas, de estar recibiendo aquel chaparrón de agua, tú no vas a sacar el paraguas. Pero que vas a hablar tú. ¡Yo! Yo lo maletie, yo lo maletie, mi amor. Pero ahí estás con el titiquete. Salúdame, Angelbet, 55. Angelbet, no veo Ixcel, Ixcel. ¿Dónde está María Alejandra? ¿Ah? El mejor. Mira, mándame saludos, yo las amo, mi amor, son lo mejor. Gracias. Mira, mándame saludos, yo las amo, mi amor, son lo mejor. Gigi, Flavia se la está comiendo con sus espacios. Venga aquí una mala, sí. Carlos Armonte. Carlos Armonte, gracias. Bella. Gigi, ¿con quién quedarás al final? Al final con un príncipe azul, porque yo sí me creo una princesa, aunque esté en el final de la torre. Es que nosotros todas las mujeres lidiamos con eso, ¿verdad? Con un cuento de final feliz, sí, bonito. Si los miraron. ¿Qué más? ¿Quién quiere ser feliz? Dino, la tienes celos de la Milen. Pero vivan las tres en la misma casa y los cuatro serán felices. Oye, tú como que tienes familia musulmana. Ay, Dios. A ver, a ver, a ver. Salúdame, saluden a todos menos a mí. Pero es que pasa muy rápido, preciosa. A ver, ¿cuál es el mejor regalo que les ha dado Gamboa? El peluche me lo regalo a mí, a ti también. Las tarjetas de aniversario. El caserito es el mejor regalo, porque ahora andan como pirañas. Bueno, pero déjame decirte que una cuarta parte del caserito es mío. Así me lo dejó clarita mi abogada Gloria. Y si no que Gloria, Gloria, comuníquete. Y díselo. Pero ella que cocina soy yo. Bueno, pero tú cocinas y yo me vivo las ganancias. Lo siento, lo siento. Nos sentimos a sentar a leer la revista, a corregir los exámenes de mis alumnos, mientras que tú produces para mí. Sí, claro. ¡Claro! ¡Qué cómica! A ver, saluda. Desde la pastora. Saluda a la pastora. Julia. A ver, Anaís. Saludame, Flavia. Hola, Gigi, te admiro mucho. Me encanta tu actitud. María Ángel, besos. A ver. Atención, atención, con atención. Ayúdame por la... Gloria te quiere quitar a Callo. No, 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 no. Espera un momentito, pero es que todo... No puede ser que todas las novelas, las mujeres de esta novela, estén en... La tienen agarrada conmigo. O sea, Dinora, con Gamboa. Mariela, con Gamboa. ¿Y Gloria con Callo? No, no. Bueno, pero Callo ha estado... No, chicas, nosotros tenemos que ser un poco confiadas y pensar en la solidaridad femenina. Yo sí creo en las buenas intenciones. ¿De Callo? De Gloria. ¿Y las de Callo también? No. 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 Yo nunca tuve una... Una segunda intención contigo, Dinora. No, ¿tú te pensaste que yo era una broma? Sí. Entendido, saco la escoba. Halloween. Te busco a Caramol. A ver, hermosa Gigi, saludame, te quiero. María. María. Leo, 34. Saludos, preciosa. Saludos, chicas. Saludos, chicas. Nah, guará, quédense solas. Lo mejor es estar solas. Verdad, si no tenemos que lavar, ni planchar, ni tenerla... No, 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 no. No, 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 no. Tenemos que ser como unas princesas. Saludos, María Isabel. Te saludo. Saludos. A ver. Saludamos. Saludos, Jorge. Lennox. A ver, Michelle, Flora. Vengan por acá a Iguacoya, ojalá. Tenemos que ir. Amor. Soy la cuatro. Paz y libertad. Amor, paz, libertad. Soy la cuatro. A ver, salúdame, te amo, Gigi. Kimber Pacheco. Besito. ¿Quién se quedará con el caserito? Yo, yo y Remigio, porque eso es mío y Remigio. Bueno, yo, yo por lo menos me quedo en mi casa, como ya sigue tranquilita. Por ser la mujer, la número uno, a mi nadie me quita mi cuarta parte. Ahí no hay discusión. No, no hay discusión. A ver. Usted vaya para su liceo, trabaje, y enseña a sus muchachos. Yo me quedo cocinando. Chica, yo estaba pensando, dame unas vacaciones con tus ganancias. Sí. 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 Todas apuntas mil ganancias, chica. A mi chucupí. No, Marichica, vamos a ser solidarias prevenidamente. A ver. ¿Se relacionan con su personaje? Sí. Sí. Bueno, a ver. Franco de... En una oportunidad. De Gregory. Salúdenme, por favor. Las amo. ¿Usted? Besito. Saludos. Ay, mira, Melendí saludándonos. Saludos, Melendí oficial. Ay. A ver. Hola. Hola. Salúdenme. Isabela Borges. Preciosa. Besos a Puerto Ordaz. El ataque de la sensibilidad de Gamboa no ha podido ir con usted. Saludos para Alba Rangel. Saludos, Alba. Gracias. Un saludo para Málaga, España. Ay, Dios mío, que amo a España. De verdad, créeme que España fue el único país en el que yo fui por una semana y me quedé seis meses. Y de verdad que me devolví porque tenía contrato con una novela en Argentina. Qué protagonista que se llamó La Inolvidable. Juto Horacio Ranieri. Pero si no, no me devolvía. Tú no sabes la marcha. Me quedabas con España. Ay, demasiado. Qué marcha, marcha. Marcha, marcha, marcha. Queremos marcha. Marcha. Gabriela. Qué bien. ¿Ah? ¿Se sienten identificadas con su papá en la novela? Saludos y muy besos para ustedes. Veo a la novela desde que empezó, pero no sé si la puedo seguir. Gabriela. Pero por internet sí puede. Hagámonos. Quieras a la hora que quieras. Está muy linda. Flavia, tú te ves hermosa, pero yo me veo mejor con la novela. ¿Con quién se quedará Gabriela? Mi hija. Ay, mi amor, hijo de gato, cazarratón. Un saludo para Estefania Viva. Arroba Estefania Viva. Arroba Estefania Viva. Está bien. Esa es una buena pregunta. Sí, que es Gabriela como personaje en esta maravillosa telenovela. A ver. Carediz. Vamos a hacer una cosa. Tú lees los cinco y yo leo. A ver, a ver. Ok. Entonces, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. De benedición. Saludos para el Zulia. Geraldine Piso 19. Besos. Salud. 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 Inocente se va a morir. Resulta que estábamos ensayando porque íbamos a grabar una escena en donde la pijama a nuestro primer director, José Alcalde, a quien le debemos sacar de nosotros lo mejor como actores, igual que mi padre y Fabio Velázquez, me dice, no, no, no me gusta, hazme un favor, vete a tu camerino, que ya te mando otra pijama con Vestorista. Yo me voy a mi camerino y estoy hablando con Gaby, la que hace de Gaby en una novela que es mi hija. Y yo me miraba a los pies y decía, o sea, había algo raro, pero no identificaba. Y en una de esas toca el visito, el productor, y dice, ¿se puede? Y dice, sí, Luis, pasa. Y ustedes no saben qué. Ha entrado Gamboa con unas pantuflas de pluma blanca. Bueno, ustedes se podrán imaginar ese hombre alto, guapísimo, con aquellas pantuflas de pluma. Y yo cua, 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 risa, risa, risa. Y ahí me dice, mire, chica, ¿será posible que tú me entregues a mí mis zapatos? Bueno, me había llevado los zapatos de Gamboa, las pantuflas de Gamboa, y él tuvo que recorrer todas las instalaciones en donde grabamos, válgame Dios, hasta mi camerino, con sus pantuflas de flecos de plumas blancas, que es cómico, muy cómico. Bueno, a mí el director siempre me vive regañando porque estoy perdida y me vive informando que no he hecho zarreocos, pero yo lo quiero mucho a nuestro director, al Calder. Calder, precioso. Y gracias a él, gracias a él han salido las escenas como han salido. No, pero es muy bueno. Una buena dirección. Bueno, es que un verdadero actor sin una verdadera dirección no da ese final y ese resultado. Gigi, quiero ser tu suegra, ¿me aceptas? Escriba, me escriba al muchachito. A ver. Bueno, miren, les recuerdo que mi Twitter es Gigi Sancheta, o sea, G-I-G-I-Z-A-N-C-H-E-T-A. Arroba Gigi Sancheta. Bueno, quiero tener más fanaticada, más seguidores, con quien poder intercambiar mensajes y pensamientos positivos. ¿Qué es lo que más te gusta de Gamboa? ¿De Gamboa? Ay, chica, esa sonrisa, ¿verdad? Esos ojitos. ¿Qué te gusta? A mí me gusta... ¿Qué te gusta? Todo. Esta todavía está no volada de Gamboa, ¡ay, qué calor! Esa cara del pícaro que tiene. Esa cara del pícaro que tiene, vea yo. Esa bellecita, ¿eh? De medio al lado. Gigi, ¿te gusta el Gamboa? A ver, hola, besos desde San Carlos. Gamboa será mío. No, no, no. Vale. A ver, hola, espera que estén bien. Gracias, Andrea. Diez, no me han saludado. ¡Cáceres! Besos. Gigi Segra, no te planches, te lavo, te cocinas y eso sí. Espero que se case, perfecto. Póngale FF, fija fecha. ¡Hola! Ana Bieber. Ana Bieber. ¡Hola! Flavia, ¿de qué te ríes? Eres pícara. Regálame a Eulogio. No, chica, o sea, me va a quedar sin nada. Yo regalo a Ana Mono, mi polio es mío. A ver, es cierto, Mariela, tu hijo es muy lindo. Es súper. Besos a María Figuera, sí. Pronto lo verán en el debut de la película La pura mentira. El 31 de agosto también estaré yo, película de Carmen Malavé. Marbeli no dejará en paz a López de su madre. ¿Le dice López de su madre? Ay, chica, yo no creo eso de Marbeli, que la gente de verdad... Mira, yo de verdad la creo incapaz de algo malo. No, 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 pero es que yo no creo que Marbeli se exprese así. Una mujer que es muy cristiana, muy, para tener esas expresiones. Gigi, cástate conmigo, montale los... ¡Móntame los cachos! No. Lo que quieras, pero cástate. No, Mariela sería incapaz. Y yo creo que es una mujer que está bien enamorada y muy difícil que monte los cachos. Sí, amén. A ver, saludos, el mayor de los éxitos. ¿A qué? A Ibarra. Ibarro, o Ibarra 02. Saludos. Gamboa es mía, es de todos ustedes, es de todas ustedes. Ese Gamboa se ha robado el corazón de todas ustedes. A ver, hola chicas, saludos de Puerto La Cruz. Son bellísimas. La Lópezilla es su madre. Actúa súper, gracias. Yo también, yo quiero trabajar en una novela. Háganme la segunda. Bueno, adiós, gracias. Benevisión. Da muchas oportunidades, acérquense. Y dejen sus planillas, soliciten las planillas en el departamento de casting y libretes. Dejen de hablar tanto y respondan mis preguntas. ¿Quién es? ¿Quién es? La novela. No leí la pregunta. Esa es lo que está... Es loca. Y qué santa Marbelis. Marbelis loca. Saludos. Saludos, las quiero. Leylis. Solor. A ver, Benevisión, ¿no? Y barra 02, están bellísimas. Saludos. A ver, ¿y cuántas personas llevamos conectadas? Ah, corran la voz en este mismo instante en nuestro primer TweetCamp juntas. De regalo de Arroba Benevisión para ustedes. De Puerto Rascruz. Saludame a Ana. Gigi, mándame besos. ¡Abra! ¡No, eh! ¡Precioso, mi muchachita lindo! Acuérdese de www.elevisión.com con el hashtag numeral válgame dios, arroba válgame dios bebé y ya. Bueno, si no, lo que queríamos recordarles es que si usted todavía no se ha enganchado con la novela que ha marcado el máximo rating en telenovelas venezolanas, yo los invito a que vean desde el primer capítulo y se enganchen con esta maravillosa telenovela, arroba válgame dios, a través de la página. Yo ya te leí, busca gente. A ver, benedicion.com slash válgame dios. Allí podrás ver todos nuestros capítulos y ponerte al día hasta el día de hoy. ¿En qué se diferenciaba la medida de sus otros trabajos como actriz? Bueno, por lo menos este personaje mío ha sido el más honesto que he interpretado hasta ahora. ¿El más honesto en qué sentido? El más honesto en todo su sentir, en su forma de reaccionar, en su congruencia mental, espiritual, en sus valores, en sus convicciones, en la verdad que profesa. Mira, que alotes tu pin para que se lo deja... No, mi pin no, arroba Gigi Sancheta, tu pin, eh, tu, 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 tu. A mi, arroba Flavia Glesky. Síganme. Vamos a ver, vamos a ver. Y en qué se diferencian de otros papeles. Bueno, para mí todos los personajes son completamente distintos y lo bueno es que uno en cada producción conoce muchísima gente y, bueno, va acumulando amigos. ¡Qué bien es esto! ¡Acerif! ¡Saludos desde Colombia! ¡Un saludo a la hermana República! ¿Ah? ¿Cómo es tu vida a diario fuera de la teléfono? Mi vida a diario es levantarme, 6 de la mañana, preparar a mis hijos, llevarlos a la guardería, después sin obravo, limpiar mi hogar, lavar ropa, barrer, ir al mercado, hacer sopa, cocinar, luego llegan mis hijos, los atiendo, los baños, los vuelvo, les doy tetero, les doy la cena, les doy la cena, después tetero, los acuesto y caigo como yunque en la cama. ¡Qué bella! Como pueden ver. Muy activa. Tanto la labor día a día de Flavia Glesky, como el mío también es así. A ver, ¿cómo es tu vida? Es igual, me levanto. ¿Tú le das también a tu vida? Bueno, mi amor, yo desde que le di el tetero hasta la fecha de hoy me encargo de su desayuno. Limpio la casa, la hago, ordeno, seco, pongo la ropa secada, hago el almuerzo, hago la cena, le ordeno a su closet. Porque realmente, más allá de las pantallas y de la cámara, somos igual a cualquier mujer. Madres, hace... Eso es bonito. Madres. Madres y humanas. Y mamacitas también. Ah, pues sí, a que sí. Una chica muy buena. Salúdenme, las adoro, que no me la dan más. ¿Qué es lo que más le ha gustado es grabar la novela? Todos los días. Seps27, saludos. Vamos a empezar a saludar. Se sienten y deficientes. Saludos desde Guayana. Evelyn Medina 1, saludos. No me saluda. Eh... Fanny. A ver. Machimbo, no las escucho. Nati Mercy. Saludos a Nueva York. Machimbo, no las escucho. ¿Dónde está la gente de Miami? Hola, 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 Karen. Hola, Karen. Dice, hola, hola, hola. A ver. Saludos. Saludos a Barquisimeto. A ver, cuéntame un chiste. Mira, ya va, yo quiero aclarar algo. Ya va, yo quiero aclararles algo. Pasan muy rápido. Y quisiéramos responderle a todas. Yo en particular estoy un poquito cegatónica y cuente identificar el nombre. Y para razón, mandame un saludo. Saludos. Nati Mercy. Gracias, bella. Ok. Grecia 25. Ricardo. Mis Alexandra. Saludos a la mami de Alexandra. A la Ceci 17. Mándale un beso. Mándale un saludo. Mándale un saludo. Con Cricol. Son las mejores. Cornicoros. 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 Un saludo, bella. Gracias por ese domingo. Le mando un abrazo. Le mando un abrazo. Le mando un abrazo. Haces el 54. A tú. Ciega. Entre pocos. Lenteceros. Principio de previsión. Se muere o no se muere inocente al final. ¡Ey, preciosa! Saluden, por favor. Jeblis, saludos a través de Roa Benevisión. Mi plaza es Roa Benevisión que ha hecho esto posible. ¿Algún proyecto en especial para Ana Rubén? Mi Manolo. Eh, de Venezuela. Bueno, y esperemos que en el nombre de Dios esté... Repitamos. No, Cáceres, te estoy viendo. May, 2412, es que pasa muy rápido. Orgen en I, tienen Facebook. No lo abro. ¿Cuál fue su mejor capítulo hasta ahora? El capítulo 41, el mío. Yo no llevo el número. El capítulo 41, el capítulo 72, el capítulo 9, chica, cuando me metí. De la mentira, de Patricia Velázquez. A ver, habrá un 9. Flavia, dile a Gigi que me saludes, soy Abraham. Sí, te saludas. Hola, Abraham, ya te saludé antes, mi amor. ¿Dónde está Itzel? Me gusta. No me saludan, Denise, saludos. Mar y Fran, serio. Saludame, ¿cómo tú? Saludos. Gracias, Cari García. Gere. Flavia, eres la mejor. Válgame Dios. Gracias. Qué bella. Saludos aquí en piso y saludos. Ay, Jesús, qué calor, señor. Ustedes saben la canción de qué calor. Ay, qué calor. Qué calor tengo. Qué buena estoy. Qué curva tengo. Yo quiero un novio que me lleve a la bahía, que me diga vida a mí, que me quite este calor. Ay, qué calor. A Gamboa, a Gamboa, a Gamboa, a Gamboa, a Gamboa, a Gamboa. Eres ciega, con razón, que no sabes quién es Gamboa. Y me voy, por favor, me vuelvan a saludar, please. ¿A dónde? CEP 27. CEP 27. Ay, mi club oficial. Un saludo a todos. A todos que nos apoyan a través de este maravilloso club de fans. Gigi World One. Saludos. Los quiero. Me cansé, me me saludé. No te canses, man. Son muchos. No te vayas. Gigi Flávez, salúdeme. Maris Tevez, saludos. No, 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 mañana está bueno. Sí, mañana va a estar buenísima. Quiero ir a ver, Dios. Soy Juan Carlos, Dios mío, pero en dónde. Gamboa, se la pasa de parro, Monillo, Mané. Saludos de Puerto La Cruz, Monín, RJS, saludos. ¿Tu hijo optó por la rama artística? Sí. Porque lo que hace es muy chiquito. Bueno, va a estudiar aviación y también está preparándose con sus clases de canto, de vocalización. Y bueno, ¿qué hacen en sus días libres? ¿Qué hacen en sus días libres? Bueno, fuera del trabajo de la casa, a veces viajar, a veces, a veces. Una playa, o simplemente descansar y dormir. Yo amo la playa, de verdad. Eso es sincero, no me gusta la playa. Yo amo la playa. Como era mi bronceo. Yo sí amo la playa, siento una energía tan especial. Yo no, yo trato de ser mis hijos. Winifred, Mock, saludos. Señor Ernesto Rondón. Es el lunar que tiene, si es, listo, listo, muchas veces, la roca. Tan bello, no se lo besa a nadie. No, a nadie. Besos. Espera, no me saluda, me va a quitar, le va a decir a mi dormida. Nene Cisarazar, saludos. Ay, qué mala, yo voy a seguir. Forever, decimearle, Benevisión Lifone. Maric Piso BFF, saludos, saludos. A ver, Adri Díaz, saludos. Va rápido, oye, eso va rápido. Yosmex B. Lela, saludos. No, porque ellos, bueno. Morilla Moisés, saludos, Morilla Moisés. Gracias a Dios, yo no meto a Dinora entre mi pareja. Saludos a Leonardo Castro. Marisa. Saludar. ¿A dónde? May. M-Y-E-24-12. Preciosa, saludos. Una abraza a la casa de Camboya. Saludos a Dubrasca de Maracay. Grecia, piso 051. Que tengas una feliz noche, princesa. Elias Dogi. Saludos a mi novio, Alberto. No sé qué pasa muy raro, Salida. Te pueden saludar a mi mamá, Lady, y Andreina. Ahí, a P. Lle. Saludos a la mamá de P. Lle. Un beso, señora. Y Andreina. Gigi, mándame saludos, pli. Soy Kitzel. De verdad, Kitzel, eres, o ha sido muy especial por todo ese apoyo, por regalarme ese club de fans. De verdad que gracias, y quiero saber que tienes buenas notas. A dar lo mejor de sí. No es la novela. Gigi Flavia, no me saluda. ¿A quién? San Rita. San Rita, ¿qué es? San Rita, de 18. Saludos. Mariela, 634, tan bella. Gigi, besos y abrazos, te quiero. Yo también los quiero cada uno de ustedes. Por ese apoyo, por ese amor. A ver. Si te hace... Si te hace ser madre y actriz al mismo tiempo. Es un plan de producción para el bienestar de ellos, y además que el trabajo nos hace, nos dignifica como seres humanos, como digo yo. Claro, uno tiene que trabajar. Y el ser madre lo llevamos desde el corazón, uno llama, monitorea dónde estás, almorzaste, comiste, todo eso. Yo lo puedo hacer gracias a mi familia, si no... Bueno, en la primera etapa, yo tuve que ausentarme seis años en mi carrera, el tiempo de Dios es perfecto por unas razones equis, pero que me permitieron estar en su edad más importante, ya crecidito, parte de la adolescencia. Y también lo estuve en los primeros años de su crecimiento. Triani, saludos, vale. A ver, saludo al Pacheco. Ese es Pacheco, ¡saludo! Ninguna de ustedes la llevan mal. Bueno, yo y Gigi, pero más nada. Ay, qué mentira. Chicas, traen una tijerita para jugar a la peluquería. Vamos a jugar a la peluquería, así anda. Y que le cortaban cabello. Con usted calor, no me lo quita. ¿Qué champú usan? No, no, le vamos a dar publicidad gratis. Los dueños de la fábrica de champú que llamen. Flavia, mándame un saludo. Excelente, mira. El duro. El duro. Excelente novela, se les quiere. Saludos de San Carlos con Gede. Un saludo a San Carlos con Gede. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Quién se quedará con Gamboa? No te pierdan su amor. Ay, mira. Ah, soy familia de Gamboa. Ese es mi apellido. Ah, si te tendrán de vacilada. Ay, Dios mío. Échale que bueno. Saludos. Angelis de Valencia. Saludos. Adri Díaz. A tu hermanita. Ya lindazos. Saludos. El Junior. Se ven lindas las dos. Gracias. A ver, mandenle saludos a mi esposa. Luis Rodríguez. Luis Rodríguez. Saludos. Qué esposa más chévere. Se ve el Puma, cheque. Numerao, numerao. A ver, me fui. Digan qué champúsan, vale. Qué mala. El qué? El chamaquito. El que es el más barato. Chamaquito. El piso chamaquito. Saludos. José Manuel Gonza. Ay, eso está muy bien esa pregunta. ¿Han usado sus dotes artísticos para manipular, para conseguir algo? Bueno, sí. Yo una vez, le voy a confesar. A ver, cuenta, cuenta. A mí me paró un fiscal de tránsito y me pidió el certificado médico y yo lo tenía vencido. Entonces, yo le dije, si le digo que lo tengo vencido, ya, la multa. Entonces, yo le dije así con mi carita de catirapomecha. ¿Eso se vende, señor? La del recho es lo mismo. Tú me puedes creer. Señora, es que tengo... Ponga este acá de gana. Tengo que ir a la grabación. Por favor. Ahora, mira, de verdad, yo creo que tenemos que camuflajearnos. Sombrero, lente y linfana. Porque nos van a parar y no nos van a creer más. A mí sí me pararon otra vez, porque me comienzo más frustrado y me... Mira, mi hijo ha estado de testigo. Es que estuve con gripe el fin de semana. Yo no miento. Se ve... Las chicas, eso es tan hermosa. ¿Qué dice ahí? A ver, beautiful fans. Me pueden... ¿Cuál creen que sea el éxito de la novela? Que sus personajes son reales y están tan cerca de ustedes. Que son como parte de la familia. Aparte de llevar el encanto... El primero en la vida que yo hago es. ¿Qué? Esto. El TweetCamp, yo también. A ver. Naishel Brito. ¡Hola! A las flacas de Gamboa. Las quiero... Las quiero... Las quiero... Las quiero... Besos. Aquí en Henry 18. ¡Saludos! ¡Saludos! ¿Serás Henry Sarmiento, nuestro querido maquillador? ¡Saludos! Y esta mujer que se cambia tanto la peluca. ¿Quién es? Jesús Enrique 4. ¡Saludos! ¡Me vale, por favor! ¡Wow! Pero tienes ahí unos cambios... ¡Se fue esto! No, no, no. No, no. Eso es bueno. Mira. Yoskari. ¡Saludos desde Maracay! ¡Lan! ¡Muchachas! ¡Son lo máximo! ¡Y eres divertida! ¡Lan de Mérida! ¡Yoreli! ¡Saludos allí! ¡Salúdame a... ¿A qué? ¡Saludos desde Maracay! ¡Me tengo que ir! ¡Me encanta la telenovela! ¡No me la pierdo! ¡La dejo grabando todos los días! ¡Yo también! Ese es... Alondra Ledesma 3. ¡Saludos a tu abuelita que se pruebe la novela! ¡A ver! ¡Qué playa les gusta! ¡A ver! ¡Una que sea limpia! ¡Los Rockies! ¡Ay! ¡Me gustan los Rockies! ¡Las playas del Caribe! ¡Morrocoy! ¡Hoy! ¡Bueno, he ido a la Guayra! ¡Pero es bueno recordarles ser buen ciudadano y mantenerlas limpias! ¡Para poder disfrutar de ese regalo de la naturaleza! ¡Hola! ¡Saludos desde... ¡Desde Zulia! ¡Rosivela! ¡Bayone! ¡Amores! ¡Chicas! ¡Me encantan! ¡Me ríen mucho! ¡Se fue! 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 ¡Es precioso! ¡Ay! ¡Ahí estaba! ¡Yo esto no lo... no lo puedo pasar! ¡Para tu hija Aileen Carión en Ecuador! ¡Que le encanta la novela! ¡Ya! ¡Ya! ¡Un saludo para tu hija! ¡Si no fuese actriz que Carreras hubieran escogido! ¡No pude leer quién lo escribió! ¡Yo hubiera escogido diseñadora de interiores! ¡A mí me va a ser! ¡Pero no masculino sino de casa! ¡Estilista! ¡Y también estudié Turismo! ¡Qué bien! Yo estudié Mercadeo Publicidad hasta el quinto semestre y justamente en ese momento fue mi primera telenovela, Cristal, que entró en récord Guinness y desde ahí no pude parar porque fue éxito total. ¡Amén! ¡Por Dios! ¡Salúdenme! ¡Carmencita 24! ¡Un saludo para ti, mi Carmencita! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sigan así! ¡Todas hacen un trabajo excelente! ¡Julia Ibarra! ¡Gracias! ¡Salúdenme a mí! ¡Éxitos en sus carreras, María! ¡Gracias! 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 ¡Sami! ¡Ahí está! ¡Mi pregunto de qué signos son! ¡Yo soy Aries! ¡Yo soy Tauro! ¡Ascendente Sagitario! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Pinchame a tu hijo! ¡Ah! ¡Chica! ¡Te puedes creer esto! ¡Ah! ¡Verdad! ¿Qué es eso de pinchame, chica? ¿Qué es eso de pinchame? ¡Pinchame! ¡Porfa! ¡Que va a llorar algo! ¡Saluden a Roxana! ¡Ah! ¡Regálenme un saludo desde Anaco! ¡A Gilberto Blanco J! ¡Saludos! ¡Por favor! ¡Mi hermana! ¡Bueno! ¡Saluden a mi hermana Lismari! ¡Luzmari Piso 12! ¡Saludos! ¡Son hermosos! ¡Gracias! ¡Flavia! ¡Tienes calor! ¡Horrible! ¡Sanguita 18! ¡Tengo horrible calor! ¡Mira! ¡Edicsson desde Carabobo! ¡Saludos! ¡Natacha! ¡Oce! ¡Cero ochenta! ¡Cinco veinticuatro! ¡Mafel Comaná! ¡Saludos! ¡André! ¡Mariel! ¡34! ¡Te amo! ¡Titulo de Flavio! ¡Ay, Mariela! ¡Preciosa! ¡Leyera aquí! ¡Tau! ¡Ay! ¡Vamos a cantar! ¡A ver! ¡Escriban todas las Tau! ¡Escriban todas las Tau! ¡Los Tau! ¡Saluden a Kevin Quintana y Sonia Turmero! ¡Amor fue Tau! ¡Amor, paz y libertad! ¡Saludos! ¡El mío de 17 años también! ¡Cuéntanos de Mónica Montañez! ¡Ay! ¡Se me parió mi zapato! ¡Mónica es maravillosa! ¡Tú lo puedes dejar a la hora que sea! ¡Mónica es una... ¡Mónica es una mujer espectacular! ¡Que ha reivindicado a la mujer del mundo! ¡De verdad! ¡Un sentido de justicia en cuanto a los derechos de la mujer del siglo XXI! ¡De este 2012! ¡Mónica te amamos! ¡Que es yello! ¡Yello es como un patatú! ¡No yello es! ¡Ay me va a dar un yello! ¡Ay me va a dar un yello! ¡Ay me va a dar un yello! ¡Saludenme bellas! ¡Ay me va a dar un yello! 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 Bueno debes estar en sus preparativos de boda ¿no? Porque eso fue lo que me di Evito. Estaba apuradisimo chica ¿qué te pueden creer que ahora le daban un ataque de sinceridad? Di nona... ¡A qué! Aga con Boa chica... Yo te voy a hacer estar super sinceros conmigo tambien. En quien se inspira para sus personajes. En lo que esta is quieto, esta muy bien escrito. Exacto y estas tan bien.- Y es escrito que no necesitas inspirar too a mi. Simplemente buscar dentro de ti... Y sacar la sensibilidad y la sencillez para poder interpretar el personaje con toda la verdad. Eso es lo que hace parte de un buen actor. Ay, dejen de hablar, salúdenme. Babilina, Babilina. Porque si no hablamos, no saludamos. A ver, ¿cómo sería? Mi Twitter es arroba Flavia Gleis. ¿Y tu Twitter? Es arroba Gigi Sancheta. G-I-G-I-Z-A-N-C-H-E-T-A. Saludos desde China. Más. Saludos desde China. Saludos, tengo a mis varias amigas en China, sí. Un beso a todas las personas que pueden vernos around the world. Gigi es tu primo, ¿será? Gabo, yo no tengo ningún primo llamado Gabo, chico. G-I-G-I-G-I-T-A-N-C-H-E-A-N-C-H-E-A-N-C-H-E. A ver, Marta Avar. Marta Avar. A ver, repita la página de la novela. Arroba Denevisión. O arroba, válgame Dios, b, b. Con la b de Denevisión y la b de Denevisión. Yo le dejaste el eulogio, el eulogio está trabajando, cumplí una misa. Saludeme, mi prima Alexander está de cumpleaños, ¿a dónde se fue? ¿De qué cumpleaños al primo? Esa pregunta no se dice. Salúdeme. O vengas tú. Andrea, Piso Cos Grove. Saludos, hermosa. Eh, Jiki, saludeme. Carlota Laza, saludos. Gabo es tu primo, lo estás negando. Salúdeme, es tu primo, te quiero. Gabo, que gabo, chica. Bueno, está bien, primo, pues saludos. Plue. Quédate con Callo, Jiki. Natacha, 10, 034, ya escuchaste, Mónica, quieren que me quede con Callo. Bueno, es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, mamá. ¿Cómo se llaman las pasiones que pasan en las vidas? Vamos a cantarle. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú que me inspiran. No somos perfectos, somos polos opuestos. Ay, la de Maguera, ¿cómo serán mis mañanas sin ti? Ajá. Es verdad, Inora, ese poli tuyo está guapo. Please, saludos. Gabi Roquea. Jenny Caruno, saludos. Aquí, Victoria 0205200, saludos. Betanés Atoro, Flavia. Es que pasan. Mingdal 55. Saludos. Salúdenme, las adoro. Este es a beautiful fan. Saludos. Saludame, las adoro. Cantan bello, especialmente Gigi, estoy fafónica. Gigi, cásate conmigo. A ver, Lendimar. Lendimar. Pero ella se casó, vale. Ella no sabe vosotros, que era el matrimonio a mí. Que sueñen así de lo más bonito y a colores. Porque soñar a colores sí se puede. Y hacer esos sueños realidad también. Ajá, se llama Blanco y Negro. Le gustan Justin Bieber, a Ladies. Bueno, a mi hijo le gustan. Más Melendi, Juanes. Be this lady, dígame algo, ve. Sé feliz, disfruta la vida, no te pares en artículos. Y que nadie te corte, tú sales de libertad. Para adelante y para allá. Para allá. Y para allá es que vamos. Para allá es que vamos. ¿Cómo serían sus nueras ideales? Ay, que quiera mi hijo, que lo respete, que lo valore. Exactamente. Ahorita no voy a pensar en eso. Y que le sean fiel. Bueno, exacto, que lo respete. Claro, claro. Y que él le sea fiel también. A ver, a ver, habrá Noé, Gigi, mándame besos. Noé, besos. Sa, Samin Banana. ¿Cómo se llaman las canciones que pasan en la novela? Blanco y Negro de, de, ma, ma. Blanco y Negro de Manu. De Manu. Y Regálame un Deseo de Frank Inter. ¿Y qué serán de mí? Mañana, Cindy de Mayela. Ok. Ronnie Ball. Gigi, mándame un beso. Ronnie Ball. Esperamos que me saluden. Aquí va mi nombre. ¿A dónde? Aquí, el señor Ernesto Rondón. ¿Cuál es la canción que más le llega al corazón para cantarla a tu mental? A mí, a mí la de... No ves que estoy llorando como un niño, como mendigo pido tu cariño. No tengo dignidad ni tengo orgullo. Manny, por ahí va. O la de Paulina Rubia. Pasa un tequila. Para olvidarme de tu amor. Habla con suerte, vale. ¿Quién? Gigi. Claudia, habla. Adiós, chicas. A Beautiful Fan. Corrección. Todos sabían lo que tenían. A ver. Saludos para mí, Alex D. Borrego. Mira, Borrego, Luisana. Un besote preciosa. No sé, no lo sabemos. Matt, M-A-F-B-98. Votará por el mejor. Ricardo. Ay, ¿no? Cantas veño. Aquí va mi nombre. Acqua. Aquí va mi nombre. Este me da cieguita, chica. La bella, mi amor. Gracias. Brescia D. ¿Se trataría en la vida real con un gasboa? No. Ahí estás a tu gran línea. No. Matival. Paulina, viva, dame una tequila. Para olvidarme de tu amor, tu amor es pasado, mi camisa grande te quedo. Jesús C. Saludos de Mérida, la ciudad de los caballeros. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Un saludo. ¿La bella? Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí está. Ciudad tan rica y frita. La actriz y sigan adelante. Gigi, tienes un espíritu muy alegre. Ja, ja, ja. Me encanta. Bueno, es que yo a mi niña no la dejo morir. Ah. No vale. ¿Se han metido tanto de... El chamaquito uno. Un beso al chamaquito uno. Por aquí estoy. Gigi, besitos. Axissel. Besos, preciosa. ¿Se han metido tanto en el papel que actúan así en la vida real? No. Uno lo que aprende es actuar con naturalidad. No, bueno, siempre hay cosas. A interpretar. Porque en realidad uno le aporta al personaje. Mira, Patia Suave. Gigi debería ser cantante también. Benevisión. Bueno, les recordamos. Flavia, canta algo. No, yo no canto. Bueno, debajo de la ducha. Piensa que estás ahí en la ducha. No, yo no canto. Te voy a cantar. Te voy a cantar. Te estás en la ducha. Abonando, Flavia. Y acá todo es... ¿Cómo es? A ver. La de Barney. Es un minotar que vive en el tan... Miente. Ah, ¿qué es? Na, 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 na. Dale, 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 canta. No, chicas. Para los niñitos. A mí. Bueno, chiquitos. Pero si ya conté. Bueno, Flavia, canta. Ricardo Az. Envíenme saludos, por favor, a mí. Saludos, Ricardo Az. S.D. Besos. ¿Qué opinas de las Olimpiadas? Maravillosas. Maravillosas, de verdad. Siempre el deporte es un buen ejemplo. Y enaltece a las mentes y a los cuerpos sanos. Un gran ejemplo y un buen entretenimiento. Saludos a Vic Marelli y a Karina. Karina, Karina García. Saludos a los dos. Y me encanta demasiado tu personalidad. Te amo. Ay, tan bello. Qué chiquito. Uy, soy yo, Dios mío. Díganme una canción buena y que la cante Flavia. Karina. Karina Ismar. Yo es mi J.B. Besos. Ornella Alcalá M. Saludos, Ornella. Alexander Sánchez. Edimar D. Saludos. Yo, yo hago el pasticho de berenjena. Yo hago las tiras. Luzmari. Saludos a mi papá, chica. Saludos, papacita. Un beso a Mérida. Ronnie Ball. Saludos, Ronnie Ball. Uri. Juanita Andrea, feliz de escuchándote cantar. Ay, no me quedé. No, tú también cantas, linda. Están bellas, grandes venezolanas. Dejan al nombre de Venezuela en alto. Están bellos. Gracias. Hola, repítame el nombre de las canciones, porfa. Uy, bien. Regálame un deseo de Frank Quintero y Blanco. Karen Piso, Karen. Y mi mamá tu. ¿Y qué serán mis mañanas sin ti? De manera. Miguel, gracias por leer los míos. Gigi, sé mi madrina. De nada, chao. Saludos. Mándame un beso. Kimberly, dos R fans. A las fanáticas de Kimberly, dos fans. Saludos. A ver, Carlota, Ornella, M. Gigi, ¿me saludaste? Uh, uh. Queremos saludarnos a todos, realmente. Pero es que pasa muy rápido. Y a veces, este, los nombres, yo por mi parte me dificulto leerlos. Voy a leer los nombres. OK. Ingrid, BCC. Victoria, 0205-200. Estefanía, ¿qué fue? Julia, Ibarra, 8. Alba, Sofía, B. 2002-2002. Lule, Matilde, E, 02. Saludos. Bueno, saludos a todos. Ali Gissel. Las felicitas chicas son muy alegres. Felicitas. Felicitas. Felicitas para ti también. Bueno, es que lo importante, yo pienso aparte de tener este Twitter, Carmen, que ustedes tengan la oportunidad de relacionar con nosotros, es pasar un poco de esa energía bonita que lleva implícita el amor, la buena energía. Vamos a leer, unos minutos antes de ir. Y lo mejor para ustedes. Vamos a tener unos minutitos. Ay, no. Son hermosas, gracias. Bueno, Berenice Quinte. Saludos a Trumillo, mi mamá de Boconó. Saludos. Jenny Ser, Jenny Carguan. Ronny Bal, gracias a todos. Waldo Pizoguano, saludos. Te saludamos. Saludos a mi club de fans. Te quiero. Airi 29, 27. Mi hermana fascinada cantando Barney. Ay, no. Es para los niños. ¿Cuál es tu plato venezolano favorito, Ricardo Boart? El típico carne mechada con arroz y tajada. Sí, el mío también. Y que venga con arepita. Jennifer Ecuador. A ver. Hola, Flaka. Oriana Brana Uno. Saludos. Soy tu chispita. Lili Rushev, saludenme. Saludos. Desde Varinas. Liz Pizos Pi. Saludos. Flavia, ¿cuál es el nombre de la canción que sale en tu escena? Ya lo digo. Gigi, recuerdo cuando trabajaba en la novela junto a Guillermo Dávila. Dulce Enemiga. Espectacular. A ver. A ver. A ver. Elvis Griseño. Besitos Griseño. Besitos Elvis Griseño. Ay, Elvis. Te mando un beso. ¿Quién? 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 Ay, eres mi amor. Mi panamillo. A ver. Ay, te amo, Elvis. Elvis. Adé Carolina. Me encantan las dos excelentes actrices. Michelle Fjords M9. Te quiero. Saludos a ti. Te lo digas, Elvis. Wow, yo no puedo creer. El tiempo pasa tan rápido que apenas estamos a dos minutos de despedirnos. Que queremos ir ya con el video. ¿Qué video? ¿Qué video? ¿Qué video? Ay, que me hicieron un video. Chicos, gracias. Ya lo voy a ver al llegar a casa. Gracias, Ingrid. Bueno. Edgar, gracias. Bueno, en general, muchísimas gracias a todos los triteros que a través de arroba benevisión, arroba valga me dios bebé, se conectaron con nosotras, arroba flavia, que es que, arroba Gigi Sancheta, para conocer un poquito de sus personajes favoritos. Y bueno, y pasar un grato ameno. Gracias por estar ahí pendientes. Sigan viendo la novela que se va a poner cada día mejor. Y bueno, es un placer y un orgullo trabajar para todos ustedes y que a ustedes les guste nuestro trabajo. Gracias por apoyarnos, dando lo mejor de nosotros para ustedes. Y recuerden que si se han perdido algún capítulo, lo pueden ver acá en la página. Bueno, ahora sí, muy buenas noches, muy buenas noches, hasta mañana, hasta mañana. Estas chiquillas se van a su cama, hasta mañana a las dos, vaya me dios. ¡Muau! ¡Qué calor! ¡Qué ché! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Love you! ¡Love you! Gracias.